Música seamos serios bueno, que tal amigos a ver, la gran reacción por la entrevista de María Fernanda Cabal, realmente quien nos regaló un eslogan no sabemos de nada pero opinamos de todo la gente jode mucho por los entrevistados sobre todo si es alguien que se opone a sus convicciones o peor aún si es mujer pero mira que odio decir esto no me gusta, pero fue un éxito fue un éxito casi 100 mil views en un día ¿en serio? y ya tenemos cifras de youtubers se habló de la atracción que ha habido entre Santiago y María Fernanda sobre todo a María Fernanda le atrae mucho Santiago y esa apuesta entre los dos a un año, pues para después salir a bailar salsa, salir a bailar salsa en un sitio donde confluyen tanto mamertos como gente de derecha y gente de centro que es la gente tibia y gente neutra si, estamos dando inicio al verdadero diálogo nacional pero les pido un favor no me inventen más romance fuimos incluso tendencia en twitter con el hashtag la tele letal que hoy queremos poner en lo más alto de nuevo si, para qué o sea, por qué porque pusimos la hora muy alta eso es lo que quiero plantear y aquí en el canal nos exigen los mismos resultados no me crea usted tan pendejo así que todos a opinar con el hashtag numeral la tele letal de cualquier estolidez porque si no pega la tendencia pues pucha hermano nos van sacando a pata de aquí como debe ser apelé de nuevo a la antropología urbana para ver cómo enfrentan un nuevo ciclo de preguntas estúpidas los despistados transeúntes así que aquí aquí está el informe qué desastre de presentación la que acabo de hacer de Santiago Maure llena de vértice retomando el ciclo de preguntas estúpidas para personas despistadas ¿por qué una vida insobornable? el pensador apocalíptico contemporáneo o sea Santiago Maure y se presenta así en tercera persona cosa que Santiago detesta porque nada le puede causar más molestia a la tercera persona que es hoy para ustedes que las personas que hablan de sí como si fueran unos observadores de sí mismos pero fuera de sí aunque es evidente que cada vez Santiago está más fuera de sí bueno hombre ¿por qué llamamos bebida a la bebida antes de beberla? porque es un sujeto estamos ante un lingüista ¿una vida más larga acortaría la muerte? solo de pronto la haría un poco más interesante en el caso de nosotras no por generaciones son lojevos sí señor ¿se divierten esta vida? sí yo no yo preferiría una muerte larga y una vida corta si el pez nada la vaca todo es obvio hay que ver un pez nada y pues la vaca todo gracias a la vaca pues nosotros podemos consumir la carne de ellos jamás se me habría ocurrido esa respuesta ¿por qué las cosas se encuentran siempre en el último lugar donde las buscamos? porque es un círculo porque tú empiezas por un orden siempre ¿no? y al final puede que esté algo y ese algo puede que ser algo que estás buscando ¿no? un verdadero sofista de los objetos perdidos Santiago Moure atiende al clamor de la ciudadanía de amigos al consejo editorial de la tele letal y a las directivas del canal y obedeciendo también al llamado que le hace su instinto natural de conservación y el peligro que encarna el hecho de opinar de temas que tengan aunque sea un ligero tinte político por esa falsa creencia que nos quieren imponer de que la política hay que dejársela a los políticos y que nos deja en la calamitosa situación en que nos encontramos en la actualidad ¿por qué corremos más rápido bajo la lluvia si más adelante sigue lloviendo? ¿como para buscar resguardo será? y algo que tiene también con la lluvia ¿por qué uno corre así con la lluvia porque uno con los hombros arriba se moja menos? cabina tan boba yo no diría que es boba yo diría que es estúpida ¿y andas sola en el parque? no para nada con mi novia corta ¿por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? ¿por qué las ciruelas rojas? ¿por qué las ciruelas negras? ahora si quiere hablar de las ciruelas rojas no hay ningún problema pero la pregunta es concreta clara y concisa ¿por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? no sé así crecen ¿los infantes disfrutan la infancia tanto como los adultos disfrutan el adulterio? mucho más mucho más vemos un adulto que se divierte como un infante en la noche perdón interrumpo algo es solo una pregunta pues si vamos a salir de televisión salgamos bien ¿el infante disfruta la infancia tanto como el adulto el adulterio? pero el adulterio no es la etapa de ser adulto ¿lo disfruta o no? no ¿y usted lo disfruta? no yo no cometo adulterio tocaría ver si también adulterio significa etapa de ser adulterio como también significa el acto de estar con diferentes personas y ya teniendo eso depende cuál significado tomamos en cuenta para poder responder porque si es la etapa o sea si sí es verdad que es una acción si es verdad que es una etapa se puede comprar si es una acción no tiene mucho sentido ese es el efecto que crean las preguntas estúpidas a los transeúntes desocupados y despistados gentil dama ¿es el recto insobornable? no porque si no da espacio permite que entre a otros sitios ¿es proctóloga? sí qué coincidencia por eso habla con tanta autoridad estamos hablando del recto de una persona ¿cierto? ¿o de qué? ¿de cuartel? ¿en qué recto está pensando usted? muchos rectos el recto de la carretera el recto de la vía bueno si es por ahí pues me parece sobornable porque por decir algo si yo estoy que me hago popó y tengo que hacer popó me está sobornando y tengo que ir a hacer popó no tiene pelos en la lengua y mucho menos en el recto ¿usted es tierna con su recto? sí ¿lo cuyo? mucho ¿lo mismo? sí ¿usted misma o alguien también? el cuidado se puede compartir valga la aclaración y para que no haya malentendidos lo único estúpido que hubo en este informe fue Santiago y sus preguntas fue un informe de Santiago Moure el estúpido pensador apocalíptico y hoy apocalíptico contemporáneo para la tele letal la gente la gente ya tiene el popó en la boca digamos fuimos unos pioneros y ya la gente se atreve a poner el popó en la boca claro y pues son manifestaciones de pura espesura también mucha confusión porque la gente está en un momento de caos estamos viviendo en este mundo y los sentimientos no nos dejan elucubrar y cavilar para poder expresar de una buena manera coherente y cohesionado discurso todo lo que tengamos que aclarar yo no lo habría podido decir de una manera más orlada y más adornada pero al mismo tiempo tan exacta y no concisa claro y por ejemplo estos amantes en el pasto hoy ya en este momento están siendo comentarios de todo tipo comentarios ardientes o también muy ofensivos hacia estos tortolitos que realmente hicieron las delicias del programa en el día de hoy y ya saben comenten con el numeral la tele letal porque tenemos que ser tendencia carajo nos dicen que ya una cifra apabullante de tres personas han opinado sobre este puerco programa estoy oyendo doña anciana por ahí si ya llegó bueno lo que viene nos llegó también además de doña anciana algo por por correo no es un sufragio pero si es una si es una jalada fuerte de orejas si espero que no no te ofendan ni nada no te molesten a mi ya no me ofende nada ya con el hecho de verme todos los días en el espejo por la mañana nada me puede ofender bueno y martín de francisco el norberto del fútbol nos explica el éxito del norberto real ahora condecorado por el congreso y se va a someter a una brutal terapia dental para estar en la tele letal a ver como es el regreso de los extorsionistas locutores a este canal eso también lo veremos ojo con él y nuestro invitado de hoy Robinson Díaz bravo si señor si señor ya regresamos con esta caca atención con el hashtag numeral la tele letal porque si no somos tendencia en twitter este programa ustedes saben se acaba entonces ya hay una nueva interacción es de Gabriel anunciando nuestro despido o sea que cuidado con eso ayúdenos bueno nos llegan correos sigue la indignación por el exceso de popó en el programa y hay una comunicación muy en serio al respecto de una tal doña Ruth la vemos veámosla como llama el programa de donde sale Francisco Martínez y él y él y él va a abrir la tele letal porque ese es otro eso es otro otro tema pues todo lo de ese programa con el reto yo una vez que les pasa eso muchachos ellos no salen ya todo es con el popó que chichitele que las disposiciones fisiolositas y sacra gente trabocando bueno eso pues como que la última maravilla como es que eso eso va a tener éxito dice no pues Jesús la cosa esa el arterio reptano que porque eso es lo que ahorita les gusta la juventud y que yo no sé que bueno pues señores lo único que yo les digo tengan también mucho póganle cuidado al amiguito de Martínez al al calmito ese muchacho es que completamente anopéxico exacto porque pues me tenen vicio pues que ustedes acuerdan de mirela ya vos que libera él mismo dijo en uno de esos de horroraba que le gustaba huma marihuana y entonces por eso quedó chifloreto y pues y sin un pelo en la cabeza entonces nada de raro que terminan agarrados con el el monito este que los contrastó porque todo después todas esas cochinadas porquerías están produciendo mal efecto en un ligero parecido con tu hermana si después de meter mucha marihuana así así como otras personas acá cerca no no ya no más con el cuento de la marihuana pero tú piensas de verdad que yo me estoy quedando calo a ver si es un problema ya pero bueno vos cortaste por lo sano yo pues mantengo esto lleno de canas y realmente trato de ser joven pero estoy hecho un viejo ridículo hay que hay que hacer un juicio acá muy importante pero antes doña anciana doña anciana doña anciana y a ver cómo está bien vieja loca vieja jibarán vieja jibarán me trajo lo que lo que me trae siempre el papelito bueno no siéntese no no se quedaron en el canal ella se lo empacó antes de venir cómo le va doña anciana ah no pues muy bien gracias a dios porque estoy con ustedes y con los teclar si está oyendo bien hoy regular bueno se acordó se acordó que debe hacer su papel bueno y hay que hacerle un juicio a doña anciana por ser la responsable de tanto tema escatológico usted por qué insiste en tocar esos temas en tocar la caca en tocar las huevas en tocar el vómito ella no toca las huevas toca el tema de las huevas es diferente pues es el tema que me toca entonces me toca seguirlo tocando de dónde viene qué hizo me discusan cómo vengo porque yo estaba en mi grupo de danzas estábamos ensayando con un profesor y entonces ya habíamos acabado cuando llamó polito y quién es polito ya habla de polito si todo el mundo supiera la quede claro ah ya 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 el que la recoge y qué danzo hoy no estamos ensayando un san juanito y estábamos ensayando también la chiquinquereña ven ven niña de mi amor ven y cómo es ese ambiente sordido lobrego eso gozamos yo soy sorda pero hay todas media sorda pero no sordio pasamos muy rico porque es un rato de entretenimiento y no hay como la reintegración es maravillosa es una terapia arriba así que cuando estén más viejitos no se los olviden ir a esos grupos es una terapia arriba pero usted le cuenta a uno de eso y uno se deprime uno se alcanza a deprimir oyendo ese cuento que uno se alcanza a deprimir don anciana con esos cuentos yo así me deprimo por ratas pero me domino dios y la recreación cante los payasos vestidos todos a la moderna ricos zapatos y corbatín cantando siempre siempre cantando nos presentamos en el festín vaya un ensayo pero de risa jajaja jajaja jijijiji dios mío sigamos no nos sigamos doña anciana gracias por tanta tristeza gracias por lo diré pero doña anciana menos mal que usted está acompañada por Jesús y por Cristo porque de verdad va a necesitar esa ayuda porque está en peligro su permanencia en el programa por insistir en esos temas que vamos a hacer al respecto esos temas de las porquerías y eso hay mucha gente indignada mi mamá por ejemplo no la puede mirar si suspenden las porquerías ya hacemos otra cosa que otra cosa digamos no hay tantas cosas que podemos hablar lo que ustedes piensen vamos a hacer una encuesta en twitter que se lanza en este justo momento o sea debe seguir doña anciana en el programa abriremos la votación durante 48 horas y que el pueblo decida el futuro de esta vieja loca de esta vieja eso está muy bien queda en manos de ustedes la permanencia de doña anciana y ya regresamos ¿con qué regresamos Martín? ya regresamos con esta basura ¡Brasilio! ¡Eso es todo! ¡Brasilio! ¡Brasilio! Ya no más hermano bueno si aquí no sabemos de nada pero opinamos de todo atención con el hashtag numeral la tele letal porque si no pega esto no sacan y votar por favor en la encuesta a ver si quieren que salga doña anciana o se quede por favor bueno nadie se acordaba de Norberto hasta que Martín de Francisco lo sacó del ostracismo ¿no? lo volvió a poner en la palestra y lo hizo visible a todo el país y el merecido homenaje lo condecoraron en el congreso veamos la condecoración de Norberto el grupo de polis grupo de polis yo comencé a los 19 años aquí en Bogotá me fue muy fácil la llegada de verdad no sé por qué pero se me ha dado mucho la gente me ha querido mucho porque nosotros ayudamos mucho el Andy Warhol colombiano es una de sus clientes la senadora Martínez Rosales es una de sus clientes tiene el estilo acocado ese que sí, encocado encocado ese la señorita Boyacá parece un muñeco antiestrés fíjate de esos que uno coge aprieta y vuelve a quedar no sé quién me gusta más si Antonio o Norberto bravo muy merecido ya está al nivel de García Márquez de Manuel Elkin Patarrollo está a la altura de de Ronald Ayazo podríamos decir de Royal Anazo el día que nos condecoran a nosotros ese día será el fin del mundo no la verdad de Royal Anazo no estará Álvaro Mutis por ejemplo Álvaro Mutis el escritor por supuesto Fernando Vallejo porque no lo condecoran si hay un motivo solo uno para que lo lo condecoran es haber tratado tu uña verde el próximo paso tuyo estético cuál va a ser bueno es el paso de la restauración dental bueno recuerden que Marlon es ese que tenía un programa que era soles y vientos que lo hizo porque él soñó con un sol que lo iluminaba y un viento que lo empujaba entonces cuál es tu sol y cuál es tu viento bueno veamos el informe de Martín de Francisco esta entrevista la estamos haciendo por la mañana y Marlon llega a su clínica dental a las 3 de la tarde no se ha hecho un favor porque Marlon es un bohemio un soñador y pues no va a llegar borracho pues tampoco a diseñarle la sonrisa a absolutamente nadie ¿cómo es esto del diseño de sonrisa Marlon? yo soy un tipo muy conectado con la naturaleza y para mí los dientes deben tener movimiento que estén un poquito torcidos a mí el diente blanco y grande no me gusta tus dientes son grandes pero cuando hablas no se ven o sea parezco mueco se ven solo los de abajo me queda tan o sea los más torcidos son los que más se ven cuando hablas o sea tú me ves esa jeta y es impresentable o qué no no fresco o sea fresco Marlon está de verdad más aterrado que un abejorro no yo no tengo una conciencia moral dental sino me importa es el qué dirán a nivel odontológico yo no puedo sentar a hacer un negocio yo es un tipo que estoy armando negocios diarios de 80 mil pesos de 90 mil pesos y yo y yo no o sea yo no puedo o sea yo no pues cuando yo me río pues que eso lo causa escosor sobre todo a nivel de imagen que es lo que Norberto pues prácticamente me humilló con eso porque Norberto podrá hacer lo que sea pero tiene una dentadura que me parece armonosísima no 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 por favor no hay risa sino con Norberto de verdad me encanta la dentadura no a mí me gusta Martín a mí me gusta por lo menos a alguien le gusta me imagino al odontólogo que me va a cobrar esta vida y la otra me debe fascinar unas muelas así porque lógicamente vamos a ver yo estaba ahorrando toda la vida para eso yo soy pues un adicto a esto se llama esto es una una especie de spray bucal para y se me acabó ¿tú no vendes acá? no no Marlon un favor ¿cómo estoy de aliento? vas acá bien ¿qué desayunas? no 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 a lo que yo llamó tibio no el problema del mal aliento en serio hay que decírselo a la gente si si alguien tiene mal aliento hay que decirle tú tienes mal aliento pero no delante de toda la gente no aparte porque a veces la gente no lo siente y van por el mundo echando mierda carroña pues carroña si no es bueno no es bueno y la persona se derrumba se desbarata si es fuerte la lengua está bien a mi me encanta mi lengua ¿sabes? porque no es una lengua un churrasco pesado ¿no está pasando como César Augusto Londoño? César Augusto que hay veces nos silba la S yo he estado por decirle a César pero no no he tenido la oportunidad yo te estoy hablando y de pronto me me sube no es que nosotros me silba yo creo que es por lo que la lengua se te por el espacio que tienes por el desgaste por ahí se mete la lengua ¿cuál es tu sol? ¿el mío? ¿cuál es tu viento? ¿cuál es tu sol? ¿cuál es tu viento? ¿cuál es tu sol? ¿y tu viento? no, mis hijos mis hijos son muy clases mi vida sí para mí menos es más siempre entre menos me hagan mejor entre menos hago mejor entonces yo por ejemplo en este caso no lo pensaría 10 segundos pondría braques abajo ¿sí? solo abajo pondría mis dos muelas de acá las pondría ¿y los braques por ejemplo que quedan atrás para no quedar como un viejo ridículo? no, porque esto lo ponemos transparente ¿pero un viejo con braques? no, está bien 50 está bien no, 50 está bien no, yo no me puedo sentar a hacer un negocio con braques no quiero que me des muy duro con el implante de huesos o hacemos algún canje quiero que los ayuden está bien entonces lo hacemos así Marlon yo acá me siento como en paz como tranquilo Marlon me da confianza gracias Marlon de verdad por la ayuda no, no, al tío bacán Marlon de verdad ¿te vas a poner braques abajo? a pesar de lo viejo sí además que yo yo también he tratado de ser juvenil entonces lo que viene pues Pepi y Memo van a hacer su regreso triunfal y vamos a tener a Robinson Díaz por favor claro ya regresamos con esta putrefacción un personaje que en sí mismo reúne varias facetas es una gárgola un basilisco es un taxista es el libertador de cinco naciones es caricaturista y también un narcotraficante solo puede ser Robinson Díaz el hombre de las mil caras uno de los actores más reputados y lo digo en el buen sentido de la palabra que tenemos aquí en Colombia y fuera de Colombia ¿cómo estás Robinson? contento Santiago feliz de estar aquí en el programa con ustedes lo sigo mucho hermano soy un admirador de su trabajo y me encanta como hacen ustedes como divierten y hermano que existan esta clase de programas esta clase de basura me encanta esos son los invitados que siempre queremos tener acá que hablen bien de nosotros no, sí que traten el programa como se merecen claro como la basura que es Robinson ¿y en qué andas? ¿cómo va la cosa en México? ¿cómo está la cosa con el cabo? hermano mira a mí me siguen llamando para presentarme para me acaban de llamar de Telemundo hoy para que vaya otra vez para la quinta y sexta temporada esta gente con eso es un es un puto éxito el cabo oíme y alguna anécdota con el cabo en México porque es que yo imagino que hay mucho bandido que se identifica con comerciantes de alto riesgo estábamos presentando la fiesta del cabo que se llama el show en Sinaloa papá en Culiacán Culiacán bueno estás en la tele pero no te pongas no abuses con las palabras y es que hay mucho Culiacán allá hay mucho allá el que pone a Culiacán hermano lo van haciendo su cirugía entonces estábamos presentando el show allá hermano y de pronto Patricia recibió una llamada y le dijeron que cuánto valía el show del cabo y ella me miró y le dijo no la voz se oía como de muy lejos y que cuánto cuesta la fiesta del cabo y la Patricia le dijo no no porque nosotros nos vamos para Ciudad Obregón que cuánto cuesta que te pagamos el doble no que cuánto cuesta no que es que que el patrón te manda a decir que ya te manda el helicóptero y que queremos al cabo en el rancho es que no entiendes cabrona así hermano y que hicieron fueron a hacerla o sea recogimos las cosas cual Ciudad Obregón vamos ya por la casa haciendo ese espectáculo de la fiesta del cabo y haciendo ese personaje yo no me explico hermano como la gente le gusta tanto eso le gusta la maldad le gustan las cosas como 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 la bala sería bueno hablar de eso que llaman la antioqueñidad dice que en estos días yo soy antioqueño no me meta con eso no por eso o la vallecaucanidad esa entelequia ese tipo de ese chauvinismo un poco yo creo que para para lo mejor para eso para ese tipo de males es leer claro eso lo mejor es leer hermano leer y viajar cuando uno viaja se da cuenta del país tan hermoso que tiene y aprende uno a respetar a los demás se acentúa además esas patrias chicas en las que supuestamente no debe haber comunicación entre otras cuando Colombia está dividido como en paisitos pero debe haber esa comunicación y eso lo que hace es separar más con lo de Belén de Bajirá sí que pasó eso usted piensa que hablar de la paz es síntoma de mamertismo de lo que llaman mamertismo eso es por donde nos quieren meter que el que habla de paz entonces ahora es mamerto entonces yo ya soy perseguido es decir pensar aquí de otra manera es prohibido todos tenemos que pensar como dice el mandamás el ganadero no mano no porque hay otros puntos de vista porque tenemos que porque no podemos escuchar a los demás a ver que que piensa usted que trae propuesta por ejemplo la dama de negro por ejemplo la dama de negro hermano como es el cuento de la dama de negro yo vi esa obra en México me atreví a verla me dijo alguien vaya a ver esa obra de terror y yo de terror cuando aquí hay muchas obras de terror yo vengo de Colombia que me van a contar mi terror uno sale de la obra sigue del teatro y puede haber terror empieza el terror o no va a haber teatro y es teatro de terror y es teatro de terror porque es muy mal que la pena ajena es terror también uno se tiene que hacer cerca a la puerta para salir uno tomarse un traguito y entra en el momento de los aplausos como es hacer teatro de terror hermano yo no la creía y me puse a ver esa obra y que cosa tan miedosa la después la vi seis veces me le acerqué al director y le dije hermano yo quiero que llevar esa obra a Colombia yo quiero actuar en esa obra hermano como sea huevo e hicimos todo tres años después tres años y medio después pudimos con mi esposa con Adrián Arango con Alberto Barrero mi compañero de trabajo Patricia y a Alejandra Borrero porque tengo que hablar de la casa de pues hermano hicimos toda esa sinergia entonces esta obra en la casa de ensamble hermano está en la casa de ensamble ya llevamos cinco meses siguiendo los derroteros y los designios de esta obra y le puedo garantizar porque la promesa de venta es que lo vamos a asustar y efectivamente la gente sin sustancias sin sustancias sin sustancias sin sustancias sin sustancias puro teatro de evasión puro teatro teatro de evasión así lo define y cómo puede sintetizar en 25 palabras la obra te las voy a contar la risa vale por una ya yo a mí me parece esa obra una rechimba venga Robinson usted es buen caricaturista hemos oído no 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 si es que tiene un trazo mágico pero no Santiago hermano me banderee ya estoy bandereado aquí no me boleteo ya se boleteó al estar acá además en periódicos si no pero que boleta esto pasemos al papelógrafo con toda la calma con toda la calma empecemos por el personaje que usted vea más fácil de caricaturizar con toda la parcimonio y toda la elefantiasis esto bacano que nos tengas tanta lástima no si eso fue lo que me salió es pesar pero te salió un bollo de mierda no fue buena idea ponerlo a que nos haga una caricatura como decía el rey borbón le decía a Goya muy realista de pronto muy realista está muy realista ayúdenos por favor es que se vea no no pero pero bacano que no se tenga de pronto me faltó un poquito más alargada la cara y la papada hermano y un poquito más de cuello puedo regresar no deja así con cuerpo de pera sin hombros deje así bueno y Martín es un cristo un cristo un cristo un cristo de espaldas pero de frente un cristo de zarzal bueno supiste agarrar digamos la esencia pues algo creo claro la quinta esencia la quinta esencia la agarraste ¿cuál es la mujer con el mejor aliento que te ha tocado digamos en la en la televisión o en el cine o en el teatro el aliento más fragante más balsámico más aromático no hay varias hay varias con aliento maravilloso muchas muy lindas y lo contrario lo contrario sí más 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 pero a qué como a tinto viejo o a agua no como a qué a veces he tenido que pedir un limón Ave María en escenas de cama de pronto una vez me tocó una cosa que grabé no puedo decir el nombre hermano no me no me no porque este gremio es muy pequeño muy pequeño muy pecueco sobre todo pequeño muy pecueca muy pecueca me tocó una pelada que yo no sé hermano yo no sé yo le tuve que decir al director el señor director dígale a la muchacha que se saque el bollo de la boca no tenía puente pero se le había acabado se le había quedado ya estábamos el martes se le acabó el puente hermano ya era miércoles hermano yo le mandaba chicles le mandaba chicles con la de maquillaje le mandé un le mandé una pasta de colgates un taco de mentol un taco de mentol yo le decía por favor y llegó el momento del beso beso de negro o beso un ósculo normal en la boca beso negro se quedó pensando lo del beso de negro era un ósculo ¿cómo fue enfrentado? ¿cómo lo enfrentaste? es alcantarita ahora que se menciona ósculo es alcantarita realmente sí era como bien definido por ósculo perfectamente lo ha dicho un ósculo pero bueno tenía aliento a culo no hay problema es un territorio libre para la expresión ¿y cómo solucionaste eso con bocadiorto ahí finalmente? con bocadiorto con carebagre hermano el beso es que era un beso apasionado es un beso apasionado con esta con este ser después me confesaron años después ya cuando estuve en su entierro que tenía que tenía problemas estomacales claro pero eso era el pico ¿por qué me toca a mí? ¿por qué me toca a mí? ¿por qué me toca? y le dije al director me dijo Robin tienes que besarla y le dije la besará su puta madre y con esto terminamos Robin actores que te indignen por ejemplo los modelos esos y esa esa irrupción del modelaje en la actuación aquí cabe todo mira este programa hermano yo me doy cuenta que estos modelos son la anti anti actuación no actúan y les pagan una millonada y me dicen hombre yo me quemo las pestañas estudié en una academia llevo no sé cuántos años dando manivela en esta pendejada y estos que no hacen esto se llama anti actuar no es actuar es comportarse frente a una cama el actor natural que llaman el actor cultural pero digamos que en el fondo pero actuar es no actuar también digamos actuar bien es no actuar o no yo he aprendido mucho con Martín no de verdad él a veces sí a veces abusa del popó pero con toda la esa una que uno de qué va a pensar él sí pone a pensar al país y los escándalos a veces que uno termina metido en el ojo del huracán de un escándalo usted qué le ha pasado qué se siente estar en el ojo del huracán una mierda así de sencillo una mierda no hay nada más que agregar no hay nada más que agregar yo diría una mierda punto punto con síganme ahí en mierda punto con sí estar ahí usted lo sabe no no pero no ni le pregunte no eso no eso lo que pasa a usted los escándalos le resbalan yo no soy hombre de escándalos me inventan romances se inventan romances bueno vamos con vamos con unas personas que puedan han podido ser muy importantes en la vida este tipo ha sido muy importante para mí hermano qué opinas de esta mamá qué opinas de esta mamacita esta mamacita que te es un bizcocho es un bizcochazo un bizcochazo sí o no esa expresión como esa expresión a que te lleva me lleva un viaje como de hongos pero hongos pasados en los pasados hermano un mal viaje de hongos un mal viajado oye pura silocivinas a mí sea en el país de las maravillas pesaron era buen tipo ¿sí? sí no es que no nada que pesar bueno esa boca es de como de moño como de moño ¿de quién son tonja? es como un moño eso de regalo todo el día andar tomando tinto o sea todo el día también montan tinto al caballo no no ese lo riega ese no puede es muro martinto y montar al caballo eso solo lo puede hacer una persona bueno ah no ah no déjela quieta déjeme la quieta déjeme la quietecita sí Vicky hermano Vicky es la mamá de los pollitos claro es una excelente que pasa es que es muy canzona no no pero no se le permite yo le dije la otra vez en el homenaje que le hicimos a Jorge yo le dije Vicky ¿usted por qué es tan llenadora? ¿te regañó o qué? sí claro no lo que pasa es que ella no porque puede voy a decir la respuesta porque puede pero Vicky no mano esto es la mamá de los pollitos Marlon Marlon Moreno Marlon Moreno Cantinflas o Marlon Brando Moreno Marlon Brando Moreno Cantinflas bueno ¿qué pasa con la vida con Marlon hermano? no sé usted dice es una vaina muy buena la mujer del presidente me parece excelente más de la academia Nietzsche de Calio ¿de la academia Nietzsche? sí excelente actor Marlon Marlon sí señor y fueron compañeros empezamos en la mujer del presidente a ser los protagónicos le está yendo muy bien ¿no? muy bien Marlon Moreno Fico Gutiérrez hombre no sé Mede Fico Mede Fico un poco confundido yo le estaba apostando a este man pero últimamente lo he visto en malas compañías de verdad tan raro tan raro tan raro más que pone una oficina de seguridad en Medellín y en Envigado y en Envigado pero es un buen negocio hombre Envigado lo que ponga mis empanadas morcilla venga usted ya le dieron las llaves de Envigado no ni quiero no 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 si me dieron la orden del municipio la orden que se fuera que me fuera que desalojara Jorge Enrique Abello Abello Antioquia Abello Ups es una ¿qué pasó con el real? ¿qué tenía hermano? donde había clases de actuación ah ¿cómo? ¿ah? ¡concéntrate! ¡concéntrate! ¿pero eran buenas clases o no? para mí sí era muy divertido esto y la tele mano esas clases y la tele yo decía pero este man y le comían es lo mismo que pasa con lo que está pasando o sea que hay bobos que le comen a un líder hermano Pargar Ville hermano es uno de los mejores comediantes que yo he visto y artistas personalmente soy amigo de él y lo quiero muchísimo él es maravilloso es un tipo brillantísimo pero creo que creo que debe tener alguna herida o tiene por qué ser lo que hace con respecto a o le hicieron un daño a las Farc o no sé pero me parece que me parece sorprendente que haya un humorista de la derecha eso es lo que había visto es interesante lo que dice Robinson algo más que agregar algo se te quedó dentro del tintero la verdad no hermano cuando acabamos ya un aplauso aquí manda el invitado Robinson Díaz gracias hermano gracias hermano gracias muchas gracias recuerdo 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 numeral la tele letal ya casi se va a acabar el programa y nuestros analistas de Big Data estiman que ha habido 18 interacciones así que nuestra salida es inminente qué tristeza qué tristeza bien cierto en todo caso pues voten también en la encuesta a ver si se va Doña Anciana o se queda por ahora veamos cómo fue el regreso triunfal y extorsivo de dos zánganos al canal de los parásitos de este breviario y compendio de podredumbre en este momento mi cuñado Denver Colorado Mostacilla está dejándole toda esta situación todo ese desperfecto que ha habido en la vida de Gabriel aquí le manda mi cuñado un memo vaquero de zarzal para ver si se acuerda buenas noches país de ampones bienvenidos a la nueva temporada de no te lo puedo creer pero antes unas palabras de nuestro presidente bienvenido doctor Gabriel de las Casas yo no digo nada hijo de puta eso buenas noches comunicado de la opinión pública número 01 ante los poco óptimos resultados de su noticiero deportivo no te lo puedo creer la compañía ha decidido reintegrar al señor Pepe Razo y Memo Vaquero para que con su humildad y sus aportes idiomáticos sigan haciendo las delicias de la familia colombiana Gaby, Gaby el sueldo no se te olvide el aumento dentro de las condiciones pactadas con el señor Pepe Razo para su retorno vamos a triplicar el sueldo actual que tiene en el noticiero doctor Gaby recuerde que yo deseo y es de mi completo agrado ir a Rusia a mi me gusta demasiado lo que es como la trabajadora sexual de allá porque es más económica además con cargo del presupuesto del programa hemos decidido ampliar el presupuesto de entretenimiento y diversión del señor Memo Vaquero es que realmente da muchas ventajas tenerle la cola pisada a la gente como tal la extorsión que es como se han hecho muchas carreras al interior del periodismo deportivo pues la extorsión es lo que manda para uno poder surgir y realmente uno debe ir y uno ha visto que en nuestro hermoso país muchas carreras se han proyectado como tal a nivel de extorsión para poder surgir y muchos de los que posan de los muy correctos y los muy éticos pues resulta de que ellos se han hecho su carrera y a mí lo único que me preocupa es las ínfulas que se puede dar el viejo y juega ese del P toma nota Gaby toma nota me triplicas el sueldo primero no me mires con esa cara yo sé cuánta plata está entrando al canal me lo triplicas y a la torrante de Memo le das el doble aunque no lo merece también necesito una oficina más amplia ¿qué diablos hace Álvaro García en una oficina para dirigir un noticiero? no necesito la oficina amplia porque quiero ser el nuevo director creativo del canal y yo para inspirarme tengo que caminar necesito la oficina más amplia otra cosa anota con atención este punto necesito que Paulita sea mi asistente personal dentro ¿cómo que no? anota dentro y fuera del canal sobre todo fuera del canal porque ahora voy a trabajar más en la casa y quiero que este muchacho reina el experto económico sea mi contador ya se acerca la época de declaración de renta y con todo lo que voy a ganar ¿viste? bien anota muy bien eso ahora el baño ¿tú sabes lo importante que es el baño? necesito dos baños para aguas mayores y aguas menores y el de aguas mayores con bidet no quiero ver un papel ahí ¿vos sabés lo que provoca el roce continuo del papel bueno vos lo sabes ¿quedó claro? sí a ver repítemelo triplicar el sueldo doble memo oficina amplia Paulita Mauricio Reina baños papel aguas menores papel en aguas menores no en aguas mayores más atención por favor que tengo entre ojos bueno resulta de que el viejo pendejo ese de pet se puso demasiado escama y eso me preocupa de sobremanera como tal uno uno tampoco puede estirar demasiadamente lo que es esa melcocha porque se te revienta en todos los aspectos y además de que ese perro me la quería montar a mí no, no, no ¿qué le pasa viejo hijueputa? ¿pero cuál viejo hijueputa? ¿qué quieres? tú te debes ver más bajo así es la marca no, la marca hasta que tengo caca jugando huevón pero pero me mí acordate acordate que yo te tengo la cola pisada yo te tengo con lo de la abueloca está lo de la abueloca y yo fui el que conteste secreto y el que tiene estos secretos como vos querás más respeto morrea como vos digas lo peor que le puede pasar a un ser humano es que tenga alguien que lo esté extorsionando y mucho menos este animador de burdeles y el otro que se quede el marido perfecto además con una foto de hace más de 25 años yo no estaba haciendo nada estaba acompañando a aquel al que le gusta a cualquiera que era el que le gustaba ir a esos sitios es imposible que esto se quede así yo mismo podría ir ya mismo ante las autoridades ante la fiscalía procuraduría ante la policía y ellos en un diligente trabajo los meterían presos como en unos 20 años pero los meterían presos pero no quiero tenerlos aquí para poderlos volver a echar 15 20 veces es tan sencillo como que a los amigos cerca pero a los enemigos más cerca magistral magistral la actuación de Gabriel de las Casas la verdad muy bien un marlon brando cual será la venganza de Gabriel cual será cual será hay que seguir viendo no te lo puedo creer a ver si la furia les va a caer como un rayo esa furia de Gabriel bueno eso fue todo o mejor dicho o mejor dicho nada la próxima semana lunes vamos a ver un especial con lo mejor de la entrevista de María Fernanda Cabal y lo mejor de Robinson Díaz así que nos vemos en el especial con esta porquería